Música Alumnos de varios centros educativos de Choloma Cortés del último año de estudio están siendo capacitados con el tema forestal y el cuidado del medio ambiente los cuales estarán realizando su trabajo social educativo en los diferentes viveros municipales y en la reforestación del municipio para seguir con el lema de una Choloma Verde cumpliendo las instrucciones precisas del alcalde Gustavo Mejía Así es, estamos trabajando con dos instituciones este día estamos trabajando con el Instituto Lanza y el Instituto EduTech con ellos vamos a tener también capacitación el fin de semana donde es el trabajo social, el trabajo TESA que es trabajo de educación social ambiental que es un requerimiento que ellos les piden para graduarse que tienen que cumplir 144 horas de trabajo social ambiental entonces esto se requiere primero, una, de la capacitación la segunda fase es la práctica donde trabajamos con los viveros municipales y las comunidades que se requiera reforestación en los viveros vamos a trabajar en temas de colado de tierra el traslado de plantas, lo que es limpia de maleza y temas de reforestación que eso ya lo van a ver con mi compañero Marvin dándole seguimiento, ¿verdad? que ellos cumplan las 144 horas más que todo es un énfasis que ellos se lleven ese mensaje de la educación ambiental, de promover la cultura de promover que los jóvenes estén, que sean la guía que ellos indiquen a los demás jóvenes, más pequeños esa es la descendencia que ellos van a dejar ¿qué les vamos a dejar nosotros a los más pequeños? ¿qué educación? ¿qué mundo? les vamos a dar un mundo lleno de contaminación un mundo lleno de basura entonces es crear conciencia que cada uno crea conciencia con cada acto que nosotros hagamos vemos la ola de calor que hemos tenido últimamente eso se debe a la contaminación de la atmósfera y vemos que no estamos haciendo nada para remediar esto entonces estamos pidiendo a toda la población en general que nos sumemos al cuidado del medio ambiente que si tenemos que reforestemos que cuidemos y sepamos reutilizar los residuos sólidos que los orgánicos podemos hacer compost que pongamos la basura, sepamos clasificarla ya lo mencionábamos anteriormente tenemos que a veces que se nos quiebra un vidrio en nuestra casa lo tiramos de un solo al basurero y esto hace que las personas que andan con el camión de la limpieza ellos se lastimen y se corten y otra que mencionábamos ahorita con los alumnos que no es el camión de la basura que pasa sino es el camión de la limpieza porque la basura la generamos en nuestras casas entonces ellos lo que hacen es limpiar nuestros residuos sólidos entonces invitar a la población que se sumen ya vamos a empezar con los huertos escolares también entonces más que animados con la gerencia ambiental comprometidos con el medio ambiente ese es el mensaje que quiere llevar nuestra gerenta Tania Solano a la población que empecemos a promoverlo que empecemos a practicarlo y no solo nos quedemos con el mensaje sino que empezamos a transmitirlo a los demás ya ahorita ya llevamos 14 días seguidos trabajando con el tema de concientización tenemos que varias personas no conocen las escuelas no conocían la Laguna Etica Maya no conocían nuestra joya verde no conocían todo esto entonces al verlo ellos y conocerlo entonces ellos ya se quieren hasta sumar quieren crear el voluntariado para extraer lechuga artesanal y vemos que es la manera que cuando uno viene y como los recibe y la enseñanza que les dan ellos se motivan para participar y eso es lo fundamental que nos sumemos todos para un mundo mejor un mundo limpio y sin contaminación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!